¿Por qué te robaste un pollo? Yo no me robo el pollo, señor. Mire, el pollo es sobrino mío. Yo iba pasando y él me gritaba, ¡Tío! ¡Tío! ¡Oh, mi sobrino! ¡Vámonos! ¿Y por qué te llevaste un marrano? No, señor, el marrano cree con nosotros. Yo iba con mi sobrino en el pollo y el marrano gritaba, ¡Voy! ¡Voy! Y yo, pues... ¡Pues vente! ¿Y por qué golpeaste un guajolote? Porque el guajolote le estaba tirando bullying al marrano. El amigo me sobró en el pollo que iba conmigo. Le gritaba, ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Y le dije, ¡No sea mamón! ¡Pum! ¡Pum!